Tenemos al vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños, y al nuevo presidente del CONEP, ¿verdad? Expresan que están a la espera de que sus respectivos consejos les autoricen a participar en la comisión que designó el presidente de la República para investigar los contratos de la construcción del proyecto de plantas a carbón de Punta Catalina. De su lado, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, no quiso hablar del tema. En el marco del Consejo de Directores, nada evaluando, no, lo que sería la participación de Finjus en esa comisión. Porque como no fuimos consultados previamente, obviamente la Finjus se gobierna sobre la base de un Consejo de Directores, en donde el vocero es su vicepresidente ejecutivo. Pero comisiones como estas no son novedosas. A mí me nombraron como presidente del CONEP, no como persona. Entonces, el CONEP, su Junta Directiva, tengo que llevarlo a la Junta Directiva para su aprobación, para entonces participar. Después hablamos, que hay una comisión para eso. Dicha comisión tendría que rendir, como saben todos ustedes, y ya se lo he dicho tres veces desde cuando se formó, que debe rendir un informe a la mayor brevedad posible sobre las investigaciones realizadas. Gracias. 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 Gracias.